Dios mío, tío. Seamos y yo os vamos a follear vivos. ¿Sí? Bueno. En fin, eso es lo que tú opinas, tío. Déjame que te advierta una cosa, pendejo. Como nos vengáis con alguna chorrada, como saquéis una pipa en la bolera, os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic. Jesús, tú lo has dicho, tío. Nadie le toca los huevos a Jesús. Fuerte al final de mesos. ¡Fan, ne parís, ¡Fan, ne parís, ¡Fan! ¡Odko, barbá, dar! ¡Odko, barbá, dar! ¡Fan, ne parís, ¡Fan, ne parís, ¡Fan, ne parís, ¡Fan! ¡Fan!